Soy Silvia Puente Suárez Y hoy vamos a hacer una entrevista un poco diferente Ilón, ¿qué es lo que te ha motivado a emprender? Desde jovencito he sido emprendedor Por lo tanto la motivación a emprender siempre ha formado parte de mí Principalmente son un conjunto de cosas, no ha sido una sola cosa Y no tenía ninguna intención de emprender ¿Qué pasa? Que empecé a conocer lo que era el marketing online Y me quedé flipando de todo lo que se podía hacer Y aquí es cuando yo dije Que va, yo esto tengo que probar Y tengo que saber qué es lo que hay detrás de esto Yo no puedo ponerme a trabajar para otra persona Sin saber si puedo hacer algo más Y principalmente ha sido eso, ¿no? La falta de oportunidades, el no sentirme valorada El no poder ver a mi hijo cuando yo quisiera El tener un horario, el no aportar ideas Todo eso hizo un conjunto, hizo un boom en mí Que al final, pues bueno, así salió la cosa ¿Cómo fueron los comienzos? Bueno, pues mira, los comienzos para todo el mundo son fatales El que te diga que no es mentira O sea, todo el mundo comienza poco a poco Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo Con muchas cosas en el backstake que no se ven Realmente lo que se ve es una pequeña parte de todo lo que se desarrolla Y de todo lo que tienes que estar ahí al pie del cañón Bueno, pues como buen autodidacta que le considero Pues empecé a leer, a leer, a leer mucho Y bueno, pues empecé a ir a ponencias, congresos, eventos aquí en Alicante Y a raíz de ahí empecé a empaparme de todo Y bueno, pues una vez que más o menos me quedé con la historia Y como funcionaba todo, empecé a trastear Y a trastear, y a trastear, y a hacer pruebas En fin, así fueron mis comienzos ¿Qué piensas hacer de cara al futuro? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues los planes que yo tengo de cara al futuro Es crecer, crecer y crecer O sea, yo soy muy inquieto y no me gusta estar estancado Y bueno, siempre me gusta ir avanzando en todo lo que hago Lo que me gustaría es formarme lo más que pueda Para llegar a ser cada vez mejor profesional Y poder dar a mis clientes lo que ellos buscan Poder ayudarlos Crear sinergias con otros colaboradores Y poder llegar a crear un equipo tan bueno Que yo diga, ostras, me puedo ir a tal sitio Me puedo poner mala, me puedo hacer el pino Puedo hacer lo que yo quiera Que voy a tener estas personas que me van a salvar el pellejo Eso por un lado, ¿no? Igual que yo a ellos ¿Alguna vez te han hecho la cobra? Ay, madre mía, ¿y ahora qué contesto? ¿Alguna vez me han hecho la cobra? Pues no, es que no di motivos tampoco para que me hicieran nada O sea que la cobra no me la hicieron Pero de todas maneras yo creo que no se atreven Ya te lo digo yo que los tengo domingos Pues no lo recuerdo, supongo que sí Vale ¿Qué herramientas utilizas? Pues bueno, dependiendo para lo que sea Pues utilizo unas herramientas u otras Bueno, pues utilizo Screaming Frog, HRFs, SDSEO En fin, utilizo distintas herramientas Va a depender de para lo que las necesite en ese momento Bueno, pues voy a decirte La herramienta que utilizo ahora mismo es Head Response ¿Vale? Así a nivel un poco más superior y más profesional Y estoy tirándome mucho por herramientas de gestión de tiempo Porque es una cosa que tengo yo a nivel personal Y que creo que me hace falta, ¿no? El controlar un poco más el tiempo para avanzar más ¿Cómo será el SEO de 2017? Bueno, el SEO de 2017 yo creo que va a ser igual que el del 2018, 2019 Y todos los años que vengan Lo entiendo y siempre lo he pensado así Que para conseguir obtener resultados en el SEO Tiene que ser muy natural, muy coherente Y aportar información y contenidos de calidad Eso es lo que Google Yo siempre pienso que Google es lo que busca Google busca que aportemos y que haya muy buena información en la red ¿Cómo será el emailing de 2017? Mira, eso sí que lo tengo claro Porque lo que es el marketing online Hay que controlar muchísimas cosas Y creo que todo va encaminado a la automatización Quiero decir, a mejorar las tareas del día a día Del freelance, del autónomo A que no se le haga todo tan cuesta arriba Bueno, pues yo pienso que la especialidad de Silvia Que es el email marketing Es imprescindible a día de hoy, ¿verdad? Y bueno, pienso que si el email marketing Lo conjugáramos con el inbound marketing Haciendo uso del storytelling Creo que es la combinación perfecta Un defecto cualidad tuyo Mira, esto me recuerda a cuando hacías las entrevistas Y entonces, cuando las preparabas Siempre te decía la estructura Tú nunca digas Nunca digas un defecto tuyo Tú siempre De una habilidad que tengas Di como que es defecto Pero al final es una habilidad No es nada malo tuyo Pues bueno, pues yo voy a contestar un poco lo mismo, ¿vale? Creo que tengo más cosas buenas Que malas Que lo que no las tengo Regulares como todo el mundo Y yo creo que Una cualidad mía Es que hablo con todo el mundo Y doy oportunidad a todo el mundo Como si lo conociera de toda la vida Y bueno, soy espontánea Y digo prácticamente lo que me parece Siempre intentando respetar a la gente Pero suelo posicionarme bastante Y suelo decir mi opinión De casi cualquier cosa Eso es... Esa es mi cualidad Pues soy un poco impulsivo y fumador Y una cualidad Pues yo creo que la constancia Es la cualidad con la que me puedo definir La manía de Silvia Cueto es La manía de José Luis Guilón Pues mira Manía, manía, manía Creo que no tengo manías Vale, te voy a decir una Mira Cuando voy a un restaurante Miro los cubiertos A ver si están bien fregados Los huelo Es que esto me da vergüenza, joder Bueno Si tenemos en cuenta que voy pisando las rayas de un paso de peatones Y suelo contar el daño de una escalera Bueno En resumida cuenta Poquita cosa Es que No, pero es así O sea Si veo No ves que normalmente Cuando los meten en el fregaplatos Normalmente Suele quedar Bueno Y a veces los fregan mal Sinceramente Y entonces los huelo Y entonces pues Con la misma servilleta Los limpio Y demás Y luego en mi casa También hago lo mismo Porque Mis armarios huelen bien Pero normalmente Las cosas están ahí Como apelotonadas ¿No? Y yo lo que hago es siempre Saco los platos y demás Y lo que hago es Pasarles el agua por encima Y luego lo seco con Con el rodillo Con un rodillo Vamos Tengo más manías Pero bueno Ah Cuando voy conduciendo Compruebo muchísimo Cada calle Cada semáforo Cada O sea Soy un poco así ¿No? Aquí viene una pregunta Que la puse este día En el Instagram ¿Vale? ¿Cómo Mito erótico? Mito confesable Vaya tela Es que ya te digo Es que esta entrevista Yo creo que no me la van a hacer En la vida ¿La veneno? Lo tengo claro Lo tengo súper claro Porque además Es una persona Que nada más que la veo Se me No Se me cae la vaga Y lo que no es la vaga Yo creo que Yo creo que No es un mito erótico ¿Vale? Pero Leigh Tyler Es la hija de cantarte Aerosmith Entonces No sé Me gusta mucho Chaya Me encanta Y bueno Ahora ya Podéis reíros No Pero bueno Hay más gente Que me gusta Y bueno Pero no soy mucho De De seguir a Gente famosa Ni nada Prefiero más Seguir a los A los reales Vamos A los que están Por aquí al lado Un poco más para allá O lo que sea ¿Cómo va la herramienta SDSEO? La herramienta SDSEO Actualmente se encuentra En fase beta Vale Digamos que Bueno Hay aproximadamente Unas 20 empresas Y profesionales Y profesionales SDSEO Utilizándola En la versión Por la patilla Y bueno La herramienta Tengo muy buenas expectativas Con ella Y en breve Vamos a empezar A dar una vuelta de tuerca Para ir implementándole Nueva función A Lidia Un defecto Cualidad De Guilón Un defecto Cualidad De Silvia Joder Es que a mí no me gusta Rajar de la gente Pero venga De Guilón Y voy a rajar De Guilón Y voy a rajar Porque además Total no le importa O sea que Bueno Defecto No les conozco Hasta el momento Y a ver Guilón Y Guilón Y Guilón Que Es muy macarra El tío Es que a mí me mola Es así como Muy es que No Entonces no sé Yo creo que a él Le pasa una cosa Como a mí Que se nos ve enseguida Si algo nos gusta Nos disgusta Decimos lo que tal Tenemos carácter Que no mala leche Y bueno Cualidad Es Pues Silvia Es una tía muy sincera ¿Verdad? Y La palabra Yo creo que es Auténtica Y No sé No puedo más Que decir cosas buenas Porque No sé Yo creo que Diré otra cosa Cuando me siente Frente a frente Y A lo mejor Estemos Comiendo O tomando Un vermouth Pues entonces ya Te rajo bien De él Ya te digo Es que este tío No hay quien lo aguante El truco SEO De Guidoni Realmente No tengo ningún truco SEO Como te he indicado antes Mi truco sería La naturalidad La coherencia Y sobre todo El aporte En buenos contenidos Ahora mira Define según tu criterio Con una frase Los siguientes conceptos Felicidad Hacer Lo que yo quiera Eso es mi felicidad Y que no les pase nada A los míos Vamos Bueno Felicidad para mí Es mi mujer Mis hijos Mi familia En resumidas cuentas Spammers No los aguanto No los aguanto No puedo con ellos No puedo con ellos Blackheart Lo respeto Pero no lo comparto A ver Éxito El éxito para mí Es conseguir Todos mis propósitos Con la cabeza Bien alta Pues mira Para mí El éxito Es que Tanto mi familia Como En el trabajo Y demás Me vaya bien Lo último Pongo el amor Porque creo que primero va La salud De los míos Y Y mía Y nada Eso Paella valenciana O paella licantina Siguiente pregunta A ver Cachopo Joder A estas horas encima Viste Que es Son casi las 2 de la tarde No comí Pues mira Cachopo Es rico Fundente Tenéis que probarlo Típico de Asturias Yo os llevo Silvia Cueto A ver Silvia Cueto Es Amiga de sus amigos Una tía Auténtica Como te comentaba antes Una profesional Como la copa Un pino Y bueno Como suelo decir Yo en ocasiones Silvia es una auténtica Y genuina Asturiana Pues no sé Silvia Cueto Es No sé Integridad Yo creo que Soy una persona Íntegra En la que puedes confiar Una definición mía José Otra vez José Luis Voy a soñar con él Pues me considero Un cabezón Un cabezón A mal no poder Constante Y me considero Una persona Que si me propongo algo Tengo que conseguirla Sí o sí O sea Al fin y al cabo Cabezón José Luis Guiloni Fuerza Arranque No sé Eso Fuerza Arranque Y no sé Y buen rollito No sé Marketing on law No los conozco de nada No Marketing on law Considero que son unos tíos Muy enérgicos ¿Vale? Con mucho Muy extrovertidos Y bueno Con muchas ganas De hacer las cosas Bien Con lo cual Les auguro Muchos éxitos Y creo que ya se acabó todo Ya está Bien Bueno pues nada Con esto me despido Y la verdad es que Me he divertido un montón Porque Nunca pensé Que iba a hacer Una cosa parecida Y nada Y nada A Guiloni le digo Que Cuidadito con lo que dices De mí Majo Que Te voy a ver Vaya tela Música Vaya tela Vaya tela Vaya tela Gracias.